Y vamos a hablar de vacunas, de los mitos de las vacunas, aquellos que se encargaron de sembrar algunas sospechas a propósito de la vacuna que tenemos hoy en la República Argentina, que es la Sputnik V. Para hablar de esto estamos con Eduardo Pérez, el secretario técnico médico del PAMI. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Buen día. Cuánto mito dando vuelta, ¿no? Un montón, un montón de mitos. Instalados algunos, lamentablemente. Algunos instalados, algunos menos. Fuimos juntando, ¿sí? Y la idea era que charlemos hoy sobre algunos que necesitamos derribar, porque es fundamental que nos vacunemos y sigamos cuidándonos contra el COVID. Y saber que hoy tenemos la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa, es la autorizada por la ANVAP, pero hay otras autorizadas, van a ir llegando en la medida en que haya abastecimiento. Exactamente. Y no solamente abastecimiento, sino que efectivamente esté aprobada. Es muy importante esto. Nadie en nuestro país va a aplicar ninguna vacuna que no esté aprobada por el ANMAT y que haya demostrado seguridad y eficacia. Bien. Bueno, vamos a empezar. Algunos de los mitos. Dale. ¿La vacuna contra el COVID te modifica el ADN? No, no. De ninguna manera. Eso no es cierto. Las vacunas sí pertenecen a tecnologías muy avanzadas. Como todos sabemos, hay un montón de vacunas. Algunas utilizan técnicas genéticas muy avanzadas, muy asociadas también a algunas terapias génicas. Pero lo cierto es que ninguna vacuna modifica el ADN, con lo cual podemos quedarnos tranquilos de que nuestro material genético está seguro sin ser modificado por nadie. Como tantas otras vacunas que nos hemos aplicado. No en este caso se trata de... Exactamente. En este caso la vacuna, la Sputnik, trabaja sobre parte del material genético, sobre algunas partículas en especial, pero de ninguna manera modifica el ADN, lo cual significaría que está modificando nuestro propio cuerpo, nuestro propio origen genético. Bien. Bueno, vamos a pasar al segundo mito. En este caso, la vacuna contra el COVID no es segura por la rapidez en que se hizo. Esto de las fases. Viste que todos hablamos de las fases. Exactamente. Mirá, la verdad es que es un mito realmente muy difícil de sostener. A ver, hay que ser realmente... Hay que poder apreciar la rapidez con la cual todos los laboratorios del mundo, no solamente laboratorios privados, sino laboratorios públicos e iniciativas públicos, privadas, se pusieron a trabajar en un problema mundial, en un problema que justamente es una pandemia y que requería de la humanidad toda una respuesta adecuada y rápida. Con lo cual la vacuna sí fue probada, la vacuna sí fue testeada en su seguridad y eficacia y teníamos suficiente cantidad de personas como para arrancar la vacunación justamente para evitar que la pandemia continuara haciendo los estragos que vemos en los diarios. Con lo cual derribar de una vez por todas este mito de que la rapidez fue sinónimo de ineficacia o de falta de seguridad porque esto no es así y todas las agencias de aprobación del mundo mostraron lo contrario. Otro mito que además puede desalentar esto de ir a vacunarse. Si te vacunaste contra la gripe ya estás protegido contra el COVID-19. Bien, eso lo encontramos en nuestra línea telefónica de PAMI, en el PAMI Escucha, en el 138. Y la verdad que también es un mito que necesitamos sacar. Efectivamente son dos enfermedades y requieren dos vacunas distintas, Vero. Así que este año encima las campañas se van a sobreponer. Vamos a vacunar contra el COVID y contra la gripe. Bueno, al revés, hay que vacunarse de todos modos contra la gripe. Exactamente. Hay que vacunarse todos los años contra la gripe. Los adultos mayores son sin duda la población de riesgo más importante, al igual que con el COVID. Así que hay que vacunarse contra las dos enfermedades. Vamos al cuarto mito. A ver, los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 pueden ser peores que la enfermedad. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Es difícil a veces, ¿no? Explicar algunas cosas que son mitos y la verdad es que también se derriban con buena información. La vacuna ha demostrado ser segura, ha demostrado ser eficaz, como todos sabemos, casi en el 92% de las personas. Y los efectos adversos que aparecen son todos leves, muy parecidos a los que también vemos aparecer en los adultos mayores con la vacunación antigripal. Y creo que por respeto a todas las víctimas y a todos aquellos que perdieron un ser querido durante esta pandemia, no es necesario explicar las complicaciones que ha traído esta pandemia en nuestro país y en el mundo. Así que, de ninguna manera, los efectos adversos de la vacuna pueden equipararse a aquellos que vivimos con el COVID. Tenemos otro mito. A ver, vamos a compartirlo. Tiene que ver con si me vacuno, no me voy a contagiar de COVID-19. Bueno, esa es polémica, la dejamos para el final justamente porque me parece que requiere alguna explicación. Lo cierto es que tenemos que todavía evaluar cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Entonces, vamos a saber con el correr del tiempo si es necesario vacunarnos de nuevo, como lo hacemos anualmente contra el virus de la gripe, o si efectivamente la inmunidad dura más tiempo. Con lo cual, durante los meses siguientes y algunos estudios muestran que durante algunos años siguientes no nos vamos a contagiar de COVID, todavía esto está por verse con la experiencia que estamos viviendo, que por supuesto tiene como único objetivo proteger a los profesionales de la salud, a los adultos mayores y evitar que la segunda ola que vimos en el mundo que está trayendo tantos problemas sea lo más leve posible o ni siquiera aparezca en nuestro país. Eduardo, la recomendación es vacunarse cuando esté disponible. Obviamente, en este caso, en los geriátricos de la provincia de Buenos Aires sigue el programa de vacunación. Exactamente. Con las vacunas que el gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le dio al PAMI para comenzar a trabajar en las residencias de adultos mayores, la campaña sigue. Con las nuevas vacunas vamos a seguir escalando en la cantidad de residencias que podemos vacunar semanalmente. Pero haber comenzado la vacunación nos ha permitido comenzar la campaña. Eso que significa arreglar problemas de logística, comenzar a trabajar con las residencias, tener diálogos con los municipios y de esta manera estar preparados para que cuando tengamos las vacunas masivamente podamos rápidamente comenzar a vacunar a todos nuestros afiliados y afiliadas y no afiliados y afiliadas al PAMI, pero que residen en residencias dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos.